Esto es lo más destacado este martes 14 de junio del 2022. No olvides suscribirse a este canal para acceder a todo nuestro contenido. La Asamblea Nacional, controlada por diputados andinistas, autorizó este martes el ingreso al país de tropas, naves y aeronaves de las Fuerzas Armadas de Rusia del 1 de julio al 31 de diciembre próximo. El decreto, que fue introducido con carácter de urgencia por Daniel Ortega, se aprobó con 78 votos a favor, cero en contra, 11 abstenciones y uno presente. El ingreso de tropas rusas ha desatado condenas de Estados Unidos, que ha tachado el hecho como una provocación. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, expresó días atrás su preocupación por la próxima llegada de militares rusos a Nicaragua. Chávez dijo que esta situación su gobierno la ha estado discutiendo con países amigos, que prefirió no nombrar, y añadió que se está monitoreando de manera muy cercana. El dos veces presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, cuestionó la llegada de tropas rusas a Managua que podría ocurrir el próximo mes, en medio de la preocupación y declaraciones de líderes de la región, entre ellos el actual presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez. En lugar de dedicarse a buscar inversión extranjera para poder lograr un mayor crecimiento de la economía nicaragüense, el gobierno de Daniel Ortega lo que está haciendo es invitando a los militares rusos a que vengan a hacer maniobras conjuntas con el ejército sandinista, en un país que es casi de los más pobres de América Latina, dijo el exmandatario. Arias ha sido un escérrimo crítico de Daniel Ortega debido a las violaciones a los derechos humanos que se cometen en Nicaragua. María José de Costa, madre de la joven brasileña, Raineya Gabriela de Costa Lima Rocha, quien fue asesinada en el marco de la crisis sociopolítica del 2018 por el exmilitar Pearson Adán Gutiérrez Solís, reclamó justicia ya que el hombre se encuentra en libertad. La madre de la joven solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que admita la petición del caso que se ha presentado contra el Estado de Nicaragua para obligarlo a hacer justicia por la muerte de su hija. La joven de 31 años estudiaba la carrera de medicina en la Universidad Americana UAM y el 23 de julio del 2018 circulaba en su vehículo por el sector del colegio americano rumbo hacia su casa cuando fue atacada con arma de fuego por Gutiérrez. Luego del crimen, nunca se conoció del paradero de Gutiérrez, puesto que el régimen sandinista lo protegió desde el primer momento. La Policía Nacional tampoco lo presentó ante los medios oficialistas y la única audiencia que hubo fue privada en un día feriado nacional en Nicaragua. El hombre fue condenado a 15 años de prisión, pero luego fue dejado en libertad. ¿Qué opina usted que Daniel Ortega apruebe el ingreso de tropas militares rusas? Déjanos aquí abajo tus comentarios. Gracias por informarse con nosotros. Recuerde que actualizamos información a cada instante. Puede visitarnos en todas nuestras plataformas digitales o en nicaraguainvestiga.com.